Mi proyecto se llama Monumento al tornillo desconocido y básicamente es una obra que habla un poco de la idea del monumento y de los monumentos que no han sido construidos por el Estado para conmemorar diferentes momentos como de la historia. Me interesa como la idea del monumento a los héroes, que es donde va a estar emplazada la obra. Y a partir de ese punto comienzo a elaborar como una historia para abordar como un problema que me importa bastante a mi, es el problema del trabajo y las condiciones laborales en la actualidad. El Primo Luis Caballero es tal vez uno de los premios más importantes de arte contemporáneo de Colombia, pues obviamente de Bogotá. Un espacio donde se pueden visibilizar propuestas muy contemporáneas como de alto nivel en la ciudad. Me invito a los artistas que estén interesados a participar en el Primo Luis Caballero, que es organizado por la Alcaldía de Bogotá, Edith Artes. Alcaldía de Bogotá. El Primo Luis Caballero El Primo Luis Caballero